Mis hermosas diosas, ¿qué tenéis en estos momentos para los Sagitarios? ¿Qué tenéis para los Sagitarios en estos momentos? ¿Qué diosa está con los Sagitarios? Aquí vamos a sacar tres mensajes. Celta también. Sagitario, en estos momentos el mensaje que tenéis de las diosas, Maeve, honra a los ciclos de tu cuerpo, los niveles de energía y las emociones. Entonces, bueno, pues sobre todo tenéis que cuidar mucho de vuestro cuerpo, ya que digamos que es nuestro templo y cuanto mejor lo cuidemos o lo tengamos, mejor nos sentiremos. Y sobre todo tenéis que cuidar mucho los niveles de energía y esas emociones en estos momentos. Es el mensaje de la diosa Maeve, la cual cuida de todos esos aspectos de lo que es en el cuerpo y en las energías y las emociones. Acuario, bueno, tenéis junto a vosotros seguramente algún Acuario, algunos Sagitarios compartiendo vuestras vidas o en el entorno familiar o en amistades muy cercanos. El árbol cósmico suspendido en sus ramas, el dios Ocne, obtuvo el reconocimiento de sus ramas, del fresno. Sois personas que buscáis vuestro propio mundo interior, cargados de sueños, fantasías y romanticismo. Sois poco activos y nada aventureros ni competitivos. Preferís vivir cómodos, al resguardo de todo riesgo, sagaces y pensadores, desde vuestra más tierna infancia. Sabéis sacar de vosotros mismos la mejor solución para cada problema. Sois flexibles tanto en las intenciones como en los sentimientos con tiernos consejos. Os gusta cortejar y ser cortejados. Sobre todo pues estáis en un momento de un poco de pérdida de energía, donde hay muchas cosas que os estresan. Y quizás pues tenéis problemas circulatorios y últimamente pues os sumergís en un llanto sin saber por qué tampoco ni el motivo. El sauco, el mensaje también de los Certa. Bueno, esta carta, este es también, iba a decir, tenéis algún sagitario cerca a vuestro, pero bueno, vosotros sois sagitarios. El sauco es el árbol mágico por excelencia, ya que su madera es para elaborar los silbatos de los rituales y sus vallas se emplean en la bebida druídica, sacramental. El sauco recoge en sí todo el simbolismo esotérico del renacimiento, llevado por las pasiones intensas y por los deseos infantiles. Amáis profundamente con gran benevolencia y grandeza, pero exigís a cambio estima y respeto. Sobre todo pues habrán encuentros amorosos donde habrá mucha interacción en lo sexual y sobre todo muchas revelaciones, quizás posiblemente pues en lo sentimental. Bueno, pues tenéis también muchos sagitarios junto a vosotros a un cáncer. Es la reina de las plantas, la encina. El resistente e invencible soporte del muérdago divino. Su madera era utilizada para material de construcción, para estructuras, naves, edificios. El árbol mágico y protector. Sois personas tranquilas y decididas. Nunca os venís abajo, ni os echáis atrás en las decisiones. Nos, 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 os agrandan los cambios, nos, cuando nos agradan los cambios y mucho menos los imprevistos, que os desorienta. Deis lo mejor de vosotros mismos en las situaciones estables y seguras. Sois muy sensibles. Vivís amores intensos y ardientes, defendiendo el amor. Bueno, pues estáis en un momento también donde estáis viviendo una seguridad en vuestra relación, la autoestima, donde hay armonía en estos momentos y emociones fuertes, sobre todo. Donde estáis viviendo emociones fuertes. Bueno, sagitario, tenéis que honrar, sobre todo, los niveles de energía de vuestro cuerpo y vuestras emociones. Porque estáis, sobre todo, en un momento de pérdida de energía provocada por el estrés o crisis. O por los problemas circulatorios que tenéis de salud. Y a veces, pues, os sumís en un llanto y tampoco sabéis el porqué ni se produce. Habrá encuentros amorosos. Posiblemente, pues, si tenéis ya pareja o si acabáis de conocer. Donde habrá, sobre todo, mucha interacción sexual y muchas revelaciones, sobre todo, en lo que es en la relación de pareja, en lo personal. Y estáis viviendo, pues, como bien aquí dice, pues, las emociones muy fuertes y una seguridad y una autoestima. Pues, la cual, pues, vais a ir mejorando, sobre todo, en la salud y en la armonía. Aunque tengáis, pues, o quizás puede estar hablado también de un pasado que habéis tenido estas emociones, que habéis vivido estas emociones. Y digamos que ahora estáis en este proceso ya. Donde esa autoestima ha mejorado la salud y esa armonía. Gracias, mis hermosas diosas, junto al mensaje de los diosas.